Ok, buenas tardes, en esta ocasión tenemos la revisión del All City 8 versión 1 ya que hay una versión 2 muy interesante que ya estaremos revisando posteriormente este All City 8 versión 1 de Duane Wade, el jugador retirado de basquetbol es realmente pues el buque insignia al menos en lo que refiere a tenis de basquetbol para la marca Leaning Leaning ha tenido un buen avance a nivel internacional en tenis ha contratado, bueno ha firmado la exclusividad de algunos jugadores el primero de ellos es Duane Wade, firmado de por vida y tenemos también que ha firmado Leaning el año pasado a este jugador de Angelo Russell, no se sabe que cantidad de años firmó pero estaremos viendo seguramente a finales de este año los modelos de Angelo Russell por Leaning de basquetbol así que nos causa mucha emoción pensar que de Angelo Russell pueda tener un modelo un modelo tan, tan de buena calidad como los Duane Wade en fin, pues vamos a avanzar con este modelo este modelo es muy interesante, estéticamente es atractivo nos ha llamado mucho la atención no se diga en la combinación de ciertos colores que no tenemos en México pero que puedes pedir a través de internet pero bueno te va a tardar mucho tiempo en llegar y es muy caro por los costos de importación así que lo que tenemos es esto ¿qué podemos decir de esta zapatilla de basquetbol? vamos a empezar con la suela ustedes deben de tener el antecedente de nuestro anterior review del Leaning que pues básicamente era el Leaning All City 7 de Duane Wade que nos funcionó de maravilla la suela es la misma calidad y es algo de lo que nos ha llamado mucho, mucho la atención en el sentido de que es una suela duradera no digo que sea exclusivamente para exteriores pero es demasiado, demasiado resistente así que se las recomiendo en ese sentido ¿de acuerdo? vamos a ir a ver la entresuela en la entresuela tenemos esta tecnología que es el Kult Foam que es como el, el, no perdón esta tecnología es la Kult Foam que es muy parecido al Foam de Adidas y es realmente suave es muy muy acolchonada esta tecnología es suavecita y hace, pues es la entresuela lo que hace que esta zapatilla sea muy cómoda solamente que aquí tenemos este recubrimiento en negro que le da pues obviamente un componente estético muy interesante vamos a tener en la parte del cuerpo del tenis dos materiales el primero de ellos es esta imitación de piel es el famoso vinipiel la famosa vinipiel que nos ha gustado mucho es de una calidad muy buena sobre todo por el grosor aquí se puede observar un poquito me recuerda mucho a los primeros tenis de Nike o Nike y Adidas entonces es muy buena en ese sentido vamos a tener en la parte frontal una malla y el famoso TPU es lo que aquí en México bueno, es el plástico térmicamente colocado lo que aquí en México le podemos llamar una vulcanización luego viene la malla que realmente la malla nos ha sorprendido las mallas de Lining son muy buenas para esta parte de los cuerpos del tenis en nuestra versión anterior el All City 7 resultó ser maravillosa muy duradera muy buena calidad así que no esperamos menos de esta tecnología de esta malla en este All City 8 versión 1 en la parte superior en la lengua del tenis vamos a ver cómo se cambia hacia una especie de esta tela ¿cómo se llama esta tela? es una especie de resorte neopreno con esta pestañita en velcro para ajustar la posición del tenis muy 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 agradable muy cómodo y finalmente dos cosas la primera es esta pestañita que tiene aquí esta zapatilla es muy agradable muy muy agradable veíamos esta especie de calcetín anteriormente o semi calcetín no sé cómo llamarlo cuello de tenis de zapatilla para basquetbol y fue muy cómodo realmente fue una sorpresa y ahora que probamos esta parte también es muy interesante da mucha comodidad mucho soporte a tu talón finalmente la suela es una suela que tú puedes sacar del tenis y ver la calidad de esa colchonada finalmente el precio de esta zapatilla pues estamos hablando de 1899 pesos 1900 prácticamente estamos en el mes del día del padre busca ofertas busca promociones seguiremos informando con la suela la suela la suela